¿Te asusta la palabra cambio? ¿Crees que tu empresa lo necesita? ¿Te lo comenta la gente que está a tu alrededor? ¿Cómo saber que el cambio es necesario? Mira, te voy a decir una cosa. El cambio no es malo, pero sí es bueno saber si es conveniente o no es conveniente. En ese sentido sé cómo ayudarte. Y para ello utilizo tres herramientas. El mentoring, el coaching y la formación. Todas ellas con una misma metodología. Balance de la situación, análisis de la coyuntura, definirnos los objetivos de a dónde queremos llegar y plantear un plan de acción para conseguirlo. Todo ello con un mismo propósito, que es ayudarte no solo a vender más, sino mejor. ¿Por qué no me llamas y hablamos? ¡Gracias! ¡Gracias!